La Ordenanza Nº 6.944, aprobada en noviembre del 2016, establece la obligatoriedad de tener baños en el comercio. Rige para los negocios de gran afluencia de clientes, entre ellos hipermercados, supermercados, grandes tiendas, bancos, financieras, negocios de ventas de electrodomésticos, etc. Establece que los locales que ya están habilitados serán intimados por el Ejecutivo a instalar los sanitarios en un determinado lapso de tiempo. En los supermercados no es imposible, uno que quiere ir al baño es medio complicado, es más para los chicos, imagina. Yo utilizo los baños, también limpio y es muy buena la atención. Sí, para clientes y para empleados hay baños, en todas las sucursales, por lo menos acá sí. Pero sí en otros supermercados, sí he visto que hay veces cuando vengo con mi nena, por ahí ella no ve que hay veces los chicos quieren hacer y no hay acá. La ordenanza establece como requisito obligatorio para la habilitación comercial contar con baños habilitados para uso de clientes y un baño adaptado para discapacitados. La normativa también dice que deben tener un sanitario para uso exclusivo del personal. El municipio es quien otorga las habilitaciones y regula la actividad comercial. La normativa fija que si no se cumple con este requisito, los negocios recibirán sanciones previstas por el Código de Faltas que pueden incluir hasta la suspensión de la actividad. Los inspectores municipales son los encargados de hacer cumplir la normativa vigente, realizar los controles y, de ser necesario, aplicar las multas.